En primer lugar, quiero agradecer al Padre Moisés que nos recibe en este templo, en esta jurisdicción parroquial de la parroquia de la Señora de Wuhan, en esta capilla en honor a San Nicolás, pero en esta población de San Pablo. Una capilla motiva que ha sido confiada para que durante todo este año un paulino pudiera ser un centro de peregrinación, de oración, de honrar y de meditar en torno a la figura de este gran apóstol, cimiento de nuestra fe como es San Pablo. También quiero agradecer al Padre Oscar que está al frente de nuestra animación bíblica de la pastoral en la diócesis, que con su equipo ha organizado esta jornada en coordinación con los que viven en esta comunidad de San Pablo. Y es así como estamos nosotros congregados hoy para culminar con dos días de anticipación los que volveremos a repetir en la Iglesia Catedral en el 29 de junio, día de la solemnidad de Pedro Pablo. Pero no podíamos hacer todo el mismo día, entonces hoy acá en este hermoso templo que ha sido tan hermosamente restaurado, yo creo que es una gloria para nuestra querida diócesis de Catamarca tener un templo así. Y lo importante, que la idea de este templo es fruto de un sacerdote que ha querido, ya hace cien años atrás, regalar para la diócesis de este hermoso lugar. ¿Cuándo en el cielo no se alegrará este sacerdote de ver que este templo que con esfuerzo de su familia han querido dejar como un hito, como un referente para nuestra diócesis de Catamarca? No nos recuerda, y estar acá nos recuerda a mí por lo menos y a otros sacerdotes que conocen, nos recuerda la Basílica de San Pedro, la cúpula, lo menos querido evitar eso, la cúpula de San Pedro donde se veneran los restos mortales de gran costo de San Pedro. ¿Qué me hace con memoria, amados? Hemos tenido este año de gracia recordar los dos mil años del nacimiento de San Pablo. Esto nos tiene que llenar de gozo que Dios en su providencia ha querido reservarnos un hombre como este, que con su sabiduría, con su humildad, con su santidad de vida, nos ha podido transmitir la experiencia que hizo de Jesús. No se olviden nunca, la fe que se transmite es una fe que tiene que haber sido fruto de una experiencia, otro tipo de fe no se olvide. Si uno no ha tenido una experiencia viva con Jesús, no es un verdadero discípulo de Jesús, mucho menos es un verdadero o efectivo a poco de Jesús. Gracias. 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 Gracias.